Gracias, señora presidenta. Señores de Bildu, han hablado usted de gente sin casa, de jóvenes que no encuentran piso y de fondos que echan a familias de su entorno. Y estoy realmente sorprendido porque no me esperaba yo, de su parte, una sensibilidad tan clara con estos temas. Y no me lo esperaba porque la única política de vivienda de la izquierda, Berchale, conocida durante décadas, ha consistido en expulsar a miles de vascos de su hogar. No a otro barrio, no a una localidad dimítrofe, no. A otras provincias, a otras regiones, a cientos de kilómetros de sus casas. De Galdácano a Zaragoza, de Rentería a Alicante, de Yodio a Valladolid, de Vitoria a Madrid. Se ha hablado en esta Cámara de Fondos Buitre. Pues bien, la izquierda, Berchale, fue el buitre para más de 100.000 vascos que tuvieron que dejar su casa, su tierra, su barrio, en definitiva, exiliarse. La izquierda, Berchale, se dedicó a limpiar los barrios de vecinos indeseables a través de pintadas, cócteles molotov, amenazas o cartas de extorsión. Así que no nos van a convencer de ninguna otra cosa. Ustedes fueron, son y serán siempre el buitre para los vascos. Señorías, por todos lados cunde la misma sensación de estafa y desconcierto en lo relativo al mercado residencial. Décadas de presupuestos menguantes en vivienda, de secuestro de suelo por la Administración, de trabas burocráticas, de especulación consentida, de vivienda pública inexistente y de regulaciones catastróficas han puesto las cosas realmente complicadas para la mayoría social. Tener hoy una vivienda estable y en propiedad se ha convertido en un lujo, una necesidad se ha convertido en un lujo. Tenemos la mitad de propietarios jóvenes que hace solo 20 años y los propietarios de rentas bajas, antes tan frecuentes, hoy parecen un animal mitológico. La propiedad se concentra en cada vez menos manos y entre ellas sobresalen las de los fondos y las de las grandes fortunas extranjeras, para quienes nuestras ciudades se han convertido en un caramelo demasiado apetitoso. Lo saben bien algunos, que no pierden oportunidad de ponerles alfamblas rojas con ventajas fiscales. Menos para los nuestros, más para las élites globales. Esa parece ser su divisa. Gracias a su complicidad, los grandes compran hoy a Tocateja lo que las familias españolas, devauberadas y precarizadas, ya ni siquiera sueñan con poder adquirir aplazos. Y con los alquileres suceden tres cuartas partes de lo mismo. ¿Cuál es el camino? ¿Seguir siendo los europeos que más tarde se emancipan? ¿Compartir baldas de nevera y mando de la tele con desconocidos hasta los 40? ¿Dejarse el 60% del sueldo en el pago de la renta mensual? ¿Aceptar que las escasas viviendas sociales se las lleven siempre los mismos? ¿Si un chico de Hospitalet, de Moratalaz, de Pajarillos, de Güelin o de Baracaldo ya lo tenía crudo, su regulación ha sido la estocada final? Porque la regulación hay que medirla no por sus intenciones, hay que medirla por sus efectos. Y estos han sido catastróficos. Desplome de la oferta de larga duración, multiplicación de los pisos turísticos, expulsión de las rentas más vulnerables del mercado de arrendamiento, condiciones y requisitos leoninos para quien quiera alquilar, absolutamente inimaginables. Y sí, subida de precios, justo aquello que ustedes buscaban contener. Gracias a sus medidas, tenemos ahora mismo precios récord de vivienda en alquiler en España. Han echado gasolina a un incendio y quienes van a pagar son los mismos de siempre, los nuestros, los de abajo, los de casa. Dicen que los buitres sobrevuelan España, pero no nos hagamos trampas al solitario. Los buitres van a la sustancia muerta o desfalleciente, que es como han dejado ustedes el mercado laboral y residencial en España, pero pasan de largo de los ecosistemas saludables y vigorosos, porque no hay nada que rapiñar allí. Dicho de otra forma, ustedes con sus políticas han generado la tormenta perfecta para que el capitalismo global juegue al monopoli con nuestras ciudades. Si hoy Blackstone es uno de los principales caseros de nuestro país, es gracias a ustedes. Si hay barrios con más pisos turísticos que niños, es gracias a ustedes. Si hay ciudades con más oferta de habitaciones y cuartos en alquiler que pisos enteros, es gracias a ustedes. Y si encontramos en el buzón o en el limpia para brisas, notas de fondos que dicen compro rápido, compro al contado, no importa precio, no importa Estado, es gracias a ustedes. Para hacer efectivo el 47 de la Constitución, necesitamos una nueva brújula moral, una que anteponga el bienestar material, los vínculos afectivos, la vida buena en comunidad y las necesidades de las familias a las ganancias ilimitadas de unos pocos y a las ocurrencias e ideas de bombero de los políticos de turno. Se lo debemos a los nuestros y además harán muy bien en exigirnoslo. Muchas gracias. Gracias.